Recordando a nuestro director, el inmortal Julio Rosales Huatuco, hoy un marcial Rosales Huatuco, a paso de vencedores, Orquesta Internacional Matices del Perú. Gracias por ver el video. ¡Ay, Santa Ana de Cruci! ¡Santa Ana de Cruci, la tierra de mis amores! ¡Ahí, donde compartimos brillos momentos con nuestra gente! ¡Cuántos recuerdos bailando en sus tazas y en sus calles! ¡Qué hermosos paisajes que te rodean! ¡Santa Ana de Cruci! ¡Y con todo cariño! ¡Envio Pacheco Muñoz y esposa! ¡Lidia Campos Ramírez! ¡Tixmas, Tixmas, Tixmas! ¡Y ahí! ¡Y la brosa y elegancia de Quintín Campos Ramírez! ¡Con ese cargo y elegancia! ¡Furia! 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 ¡Y ahí! ¡Furia! 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 ¡ Y que viva el santo Matices Matices del Perú 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 Matices del Perú, matices en mi corazón. ¡Qué bonito se baila Kelvin Perruso Fernández y esposa Gloria Jantos Ramírez! ¡Qué bonito señoras y señores de Orquesta Internacional Matices del Perú regalándonos estas hermosas melodías! A pesar de las circunstancias, seguimos adelante siempre recordándoles con el mensaje A la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Recuérdalo, te lo dice tu Orquesta Internacional Matices del Perú. 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos disfrutando este día Yo sé que te dedicamos Estas bellas melodías Y que ¡Viva el Santo! ¡Viva el Santo! ¡Viva el Santo! ¡Viva el Santo! ¡Gloria Campos Ramírez! 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 Y así bailamos Con la familia Gabriolos Najera ¡Qué lindas melodías! ¡Qué lindas melodías! ¡Qué lindas melodías! Ahora, Quintín Campos Ramírez Si quieres bailar, baila Si quieres tomar, toma Si quieres llorar, llora Porque una sola vez en la vida se vive Disfruta de este día Todo el amor y cariño de la familia ¡Qué lindas melodías! ¡Qué lindas melodías! ¡Qué lindas melodías! ¡Gracias por ver el video! ¡Prosa, prosa y elegancia! ¡Juan Almerco Ramos! ¡Quiebra, quiebra! ¡Esa cinturita! ¡Juerda Almerco Ramos! ¡Juan Almerco Ramos! ¡Gracias por los comentarios! ¡Muy bonitos también! ¡Y cómo baila Almerco Ramos! ¡Junto a nuestro cumpleañero, Quintín Campos Ramírez! ¡Así llegamos a Santa Ana de Tuxi! ¡Para bailar con nuestra gente y la gran hinchada! ¡Orquista Internacional Matices del Perú! ¡Ayer, hoy y siempre, Identificado con nuestro folclor! ¡Éxitos Duranderos! ¡Y así bailamos! ¡Y la ciudad de los caballeros de León, Juanuco! ¡Vamos ahí! ¡Mateo Campos Baldeón! ¡Sergio Campos Baldeón! ¡Con prosa y elegancia y ahora chupito enamorado! ¡Sergio Campos Baldeón! 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 Sonidos, con sonidos el primo, Fuliaí, Héctor Astuamán. Fizcas, fizcas, fizcas. Fizcas, fizcas. Fizcas, fizcas. Fizcas, fizcas, fizcas. 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 Ahora, Quintín Campos Ramírez. Fizcas, fizcas. Fizcas, fizcas. Fizcas, fizcas. Fizcas, fizcas. Fizcas, fizcas. Fizcas, fizcas. Fizcas.